Interesante, desde luego nos vamos. Lo hacemos hoy con una de las exposiciones que acoge estos días la nueva sede del Centro Andaluz de Fotografía en Almería, en el remodelado liceo de la capital almeriense. Son instantáneas captadas por el fotógrafo andaluz Emilio Morenati en Afganistán y Palestina. Les vamos a dejar ahora con los deportes y con Victoria Romero. Esta noche, sepanlo, el programa de Canal Sur Televisión, Mejor lo Hablamos, a partir de las once y media, va a analizar si la reciente agresión racista de Barcelona es síntoma de xenofobia en nuestro país. Mejor lo Hablamos, a las once y media de la noche. Gracias por estar ahí, buenas noches, hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.